La Fuerza Aérea Siria disparó un misil antiaéreo contra un avión de guerra israelí, que realizaba bombardeos en el sur del país árabe, y afirma haber derribado una aeronave israelí y golpeado un segundo caza, después de que los aparatos atacaran un blanco militar en Palmira. Según la nota del ejército sirio, uno de los aviones fue derribado y otro golpeado por misiles tierra-aire, que lanzaron unidades de defensa aérea siria, mientras, los demás cazas se vieron obligados a huir. Sin embargo, el ejército de Israel niega los hechos. Según fuentes militares, las fuerzas de guerra israelíes, lograron interceptar el misil con sus sistemas antimisiles Arrow-3. Además, debido al misil sirio, el ejército israelí hizo sonar las sirenas de emergencia en el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, cerca de la frontera con Siria. Se trata del incidente más serio entre ambas partes, desde el estallido del conflicto en Siria en 2011. Desde ese año han sido frecuentes los ataques aéreos o artilleros del ejército israelí contra las posiciones de las fuerzas gubernamentales sirias. Estas incursiones, según denuncian las autoridades sirias, están destinadas a debilitar al ejército sirio.